Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y como ustedes saben, mucha agua. Perdón profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. ¡Cuidemos el agua! El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. ¡Gracias!